Y ya está en la hora de comenzar a irme a trabajar así. Ya está en la mañana. Pero bueno, en España lo que nos pasa con los países de España. ¿Eso es una persona muy vulnerable? ¿Qué es la persona que nos ha llevado a España? ¿No es una persona que nos ha llevado a trabajar? ¿No es una persona que nos hace? 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 ¿Por qué no? Por lo tanto, por lo tanto, en España Es normal, todo el tiempo No se concedió en España No y en Argentina En el siglo XXI ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? No se concedió No se concedió No se concedió No se concedió ¿Cómo le hablo de madera? Claro, sí. ¿Cómo le hablo? ¿Cómo le hablo de Madera? ¿No lo hablo de Madera? Sí, me dijeron que Madera ha hablo de una familia. ¿Como le hablo de Madera? ¿No le hablo de Madera? No, yo no lo hablo de Madera. No, no. ¿No? Gracias por ver el video.